hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema continúo la aventura en el poblado vikingo echo un vistazo al último botín de johan truque abro un paquete misterioso para recibir las recompensas qué pena este dragón ya le tengo así que lo libero desdentao está de vuelta con regalos en sus alforzas qué pena este dragón ya le tengo así que lo libero mando a desdentao a una búsqueda de dragón envío a desdentao a por búsqueda de recursos para ver si completo esta colección doy una vuelta por el poblado para recoger pescado madera hierro mejoró este edificio entreno a este dragón entreno a este dragón desdentao está de vuelta un regalo en sus alforzas mando a desdentao a una búsqueda de dragón doy una vuelta por el poblado para recoger pescado madera hierro no 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 Para realizar esta mejora, necesito subir de nivel a más dragones. Para desbloquear a este dragón, necesito subir de nivel a más estatuas. Para lo que necesitaré, más ámbar pulido al refinar el ámbar crudo. Doy una vuelta por el poblado para recoger pescado, madera y hierro. Recojo los recursos de los dragones legendarios. Y vuelvo a intercambiar ámbar crudo por ámbar pulido. De momento lo dejo aquí por hoy, esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque sigo jugando e investigando dragones. Es el resurgir de mi mamá. Hasta luego.